El tema de enseñanza es un tema de una permanente innovación en busca de creatividad y competitividad de nuestros educandos. Para tal fin, desarrollan círculos académicos, centrales y internacionales. Indicación de nuestros alumnos para los círculos de estudio. Y así como se van formando los alumnos de la institución educativa, Santa Gómezma. Y así como se van formando los alumnos de la institución educativa. Están acompañados por un grupo de brigadas de autoprotección escolar. Gracias, Javier Pérez de Peña. Señor director, su plana docente. Y a nivel inicial. Institución educativa. Solo se ve el 36 de su marido de la ciudad. Su mayoría, su marcialidad, su amor, su cariño. Es su institución educativa. Estoy llorando, un millonario de la policía escolar. Y también su文 John Juámez. Cuando se ve el 36 de su marido de la ciudad. Y así como se van formando el país. O sea, a nivel inicial. Por el 17 de su marido de la ciudad. Gracias, Javier. Cuando se ve el 36 de su marido de la ciudad. ¡Es así que me pasan! ¡Los seguidores de Niño R!